Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destino de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría, lo que tenga que pasar. La palabra para hoy es el conocimiento de uno mismo. Este es un tema difícil y complejo, el de conocerse a uno mismo. Como cristianos sabemos que el que tiene conocimiento pleno de nosotros es Dios. Y David lo dejó plasmado en el Salmo 139.1 que nos dice, Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. El libro de Job es muy rico en esto de conocerse a sí mismo. Dios ha colocado la vida de Job como ejemplo de lo que es el hombre. Con el fin de que aprendamos lo que hay en su corazón. Y hermano, déjame que te diga que el aprendizaje no necesariamente tiene que ser por amargas experiencias personales, sino más bien por aquellas cosas que son relatadas en la palabra. De esta forma podemos aprender a conocernos más profundamente sin tener la necesidad de pasar por el camino de la disciplina. El libro nos muestra que Job tenía conocimiento de Dios, que llevaba una vida perfecta y justa entre los hombres, que buscaba hacerlo bueno y agradar a Dios en sus actos. Su carácter y sus caminos eran tales que Dios lo miraba con aprobación. Pero Satanás, quien también consideraba al patriarca, lo que buscaba era su ruina. Y hermano, será bueno saberlo. Pero cuando más piadoso es el hombre, más esfuerzos hace el enemigo por derribarlo y destruirlo. Y es así que terminamos viendo a un Job acabado por la pena, ya que su familia y todos sus bienes le han sido quitados. Aunque en 1.22 leemos, En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y a esta altura vemos que la paciencia de Job es un bien que él no ha perdido. Pero vemos en la vida de Job que los objetos más queridos de su corazón le son arrancados. Su cuerpo es una llaga horrorosa. Su mujer le dice que maldiga a Dios y que se muera. Sus singulares amigos solo vienen a acusarle de un pecado escondido. ¿Y qué hace Job? Él encorva humildemente su cabeza ante Dios. Pero como dijimos al principio, Dios ya nos ha examinado y nos ha conocido. Y por supuesto que Dios conocía íntimamente a Job. Y él sabía que su rectitud y su integridad habían llegado a ser una piedra de tropiezo en su camino y le impedían conocer los verdaderos caminos de Dios. Veamos lo que expresa Job en 13.15. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Y si bien Job se sujetaba a Dios como aquel en quien era necesario continuar confiando, no llegaba a comprender el porqué de todas estas aflicciones, ya que según su propia conciencia no había hecho nada malo. Job de todo corazón quería agradar a Dios y hacer lo bueno y lo recto. Pero de pronto, todo le era quitado. Sus bienes, sus hijos y hasta su propio cuerpo era lacerado por llagas indecibles. Por lo cual Job, considerando sus caminos, no veía nada malo que confesar ante Dios. Nada que pudiera explicar su miseria. Y si analizamos el versículo 15.a, vemos que Job comenzó bien, ya que dijo, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Pero continúo mal en la porción B del versículo, porque dice, no obstante, defenderé delante de él mis caminos. Y aquí está el nudo de la cuestión. Algo así como el nudo gordiano, el cual se refiere a una dificultad que no se puede resolver, a un obstáculo difícil de salvar o de difícil solución. Y Job está ante una situación compleja, ya que él cree que no tiene nada que confesar. Pero Dios sabe que es necesario que Job aprenda a conocerse. Había algo en Job que él aún no podía ver. Él confiaba en su propia integridad. Veamos cómo continúa en 27.6, que dice, mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. Y Job de todo su corazón pensaba, yo soy bueno. ¿Quién puede encontrar una falta en mí? He sido un buen padre, he ayudado a los pobres, continuamente he hecho el bien alrededor de mí, y ahora estos grandes males han caído sobre mí cuando yo no he hecho ningún mal. Y Dios, que conoce nuestro corazón, por supuesto, también el de Job, que aunque exteriormente era paciente, en el fondo dudaba de la sabiduría, la bondad y la justicia de Dios. Él alimentaba interiormente pensamientos falsos con respecto a Dios y con respecto a sí mismo. Job debía aprender cuán engañado estaba. Y hermano, al igual que Job, muchas personas dicen hoy, ¿Por qué tantas cosas terribles suceden? ¿Por qué tantos sufrimientos y miserias? ¿Cómo y por qué hay en el mundo tantos dolores y tantas penas? Y la verdad que estos pensamientos demuestran descontento y desconfianza en Dios, y se lo acusa de no conocer las cargas del corazón humano. Se dice, si es un Dios de amor, ¿por qué los justos son afligidos y los inocentes sufren? Estas preguntas provienen de una íntima, pero íntima, desconfianza en Dios. Y aquí Dios en su inmensa sabiduría nos da expresiones prácticas para nuestra vida, expresiones pasadas por otras personas. Lo que nosotros deberíamos hacer es capitalizar tales experiencias y evitarnos cualquier tipo de disciplina. Veamos, Dios le muestra a Job su poder, su majestad, su providencia. Además le da prueba de su sabiduría soberana y su poder en la creación. Y luego de esto Job es golpeado como por un relámpago y es convencido de su pecado y puede entonces decirse a sí mismo, he faltado a la confianza de aquel que todo lo puede y que todo lo sabe. He discutido con Dios que sondea el corazón y proferido palabras impropias en su presencia. Job se da cuenta que había pecado justificándose a sí mismo y acusando a Dios, y confiesa su pecado y se arrepiente en sus palabras y de su confianza interior con respecto a Dios. Hermano, así como Job, quizás nosotros hemos dejado penetrar la duda en nuestros corazones y hacer esto, es hacer una ofrenda hacia Dios quien nos ha salvado. Él envió a su Hijo a morir por nosotros y del mismo modo que Dios no termina de ocuparse de Job hasta que él confiesa su falta, lo mismo pasará con nosotros. Deberemos entender que seremos bendecidos cuando coloquemos a Dios en el lugar que le corresponde, que no es otro que el primer lugar en nuestros corazones. Dios te bendice. Amén. 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 Gracias.